Mira, mi amor, yo te quería hacer una pregunta antes de salir. ¿Tú estás preparado, Jorge, para lidiar con la presencia de Estrella en ese matrimonio? Mira, abuela, Estrella Santos y yo somos adultos. Que la cosa entre nosotros dos no haya funcionado, eso no quiere decir que nos dejamos comportar como unos inmaduros. ¿Y eso incluye que Estrella se presente en el lugar acompañada? Bueno, yo ni siquiera había pensado en eso y tampoco quiero hacerlo. Tienes que pensarlo, Jorge. Yo sé que tú has tomado una decisión y yo no sé cuánto ha pesado en ti la lucha que tú tienes para el bienestar de los necesitados. Pero yo creo que parte de la causa de esa decisión, mi amor, es que tú no puedes seguir separado de Estrella. Mi escuela, lo mío con Estrella Santos es la pertenencia al pasado. ¿Sí? ¿Tú sabes cuándo yo te voy a creer eso a ti, nieto querido? Cuando tú veas a Estrella del brazo de otro hombre y no sientas que el corazón te quiere comer desde adentro. ¿Pero por qué te emocionas? La novia no ha llegado. ¿O es que estás contento porque Estrella llegó sola? ¡No la novia no rebelde! ¡No, Dios! Gracias por ver el video.